Hace mucho tiempo que no sé de ti Desde el día en que te vi partir Mi vida está vacía si no estás aquí Mi cielo de color se ha vuelto a morir Mis lágrimas no paran de correr Lugando que esta vez puedas volver Te extraño Regresa aquí Te extraño Sin ti no puedo vivir Eres tú la luz que me ilumina Y el amor de mi ser Te extraño Te extraño Regresa por favor Lamento todo el tiempo que te hice perder Lamento todo el tiempo que te hice sufrir Soy joven y hay cosas que yo no entiendo Pero ahora conozco el sufrimiento Si tú regresas Si tú regresas yo te haré feliz Mi gran amor por ti no tiene fin Te extraño Te extraño Te extraño Regresa por favor Si tú regresas yo te extraño Te extraño Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Eres tú la luz que me ilumina El amor de mi ser Te extraño Te extraño Regresa por favor Regresa por favor Oh no Te extraño Regresa por favor 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 Gracias por ver el video